Según el Instituto Meteorológico Nacional, el lugar que amaneció más frío este lunes 26 de julio es el Cerro de la Muerte, donde se registran temperaturas de hasta 4 grados. Esto genera condiciones de neblina, lluvia y hasta escarcha en algunos puntos de este sector. Esta es una temperatura que aún es más baja que este domingo, donde se reportaron 5.9 grados, mientras que el sábado anterior fue de 5.8 grados también en el Cerro de la Muerte.